El líder nazi y dictador alemán Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945, disparándose en un búnker de Berlín mientras los británicos, estadounidenses y soviéticos lo rodeaban. El día antes de suicidarse, se casó con su amante, Eva Braun, quien se sumó al suicidio ingiriendo una píldora de cianuro. Para probarlas, Hitler primero le dio una a su perro, Blondie, para asegurarse de que funcionaba. El día antes de su muerte, Hitler dictó su testamento final. La primera orden de Hitler fue explicar sus motivos para casarse con la que fue su amante durante 16 años. Esencialmente, Hitler explicó que estuvo muy ocupado para ser un buen esposo. Pero como estaba perdiendo la guerra, decidió que tomaría a Braun como su esposa. El testamento de Hitler decía, Decidí ahora, antes que termine mi carrera terrenal, tomar como esposa a esa mujer que, tras muchos años de fiel amistad, entró por su propia voluntad en el pueblo prácticamente asediado para compartir su destino conmigo. Por su propio deseo, ella va como mi esposa conmigo a la muerte. Para entonces, el régimen de Hitler había supervisado la matanza de unas 17 millones de personas. El partido nazi pretendía eliminar a varios grupos étnicos, sobre todo a los judíos, y a otros que se consideraban manchados de alguna manera, como los viajeros romaníes, los homosexuales, los criminales y los discapacitados. Mientras los planes de Hitler eran aborrecibles para casi todos, Eva Braun estaba realmente dedicada a su amante, incluso cuando él repartía su afecto en micajas. Al menos así lo hizo ver Braun en las anotaciones de su diario de 1935, escritas cuando tenía 23 años. Al final de sus angustiadas anotaciones en busca del amor y la atención de Hitler, Braun dice que le escribió por última vez y que, si él no respondía, se tomaría 35 pastillas y acabaría con su vida. Ella cumplió con esta amenaza. Aunque su intento no tuvo éxito, al menos llamó la atención del Führer. Incluso la añadió en su primer testamento, en 1938. En ese testamento, Braun ocupaba el primer lugar. En él se establecía que, si Hitler moría, Braun recibiría una cierta cantidad de dinero al año por el resto de su vida. Por su parte, ella permaneció siempre fiel a su Führer, escribiendo en una carta, «Desde nuestro primer encuentro juré seguirte a cualquier parte, incluso hasta la muerte, solo vivo por tu amor». Hitler escribió su primer testamento a mano y lo firmó el 2 de mayo de 1938. Se teoriza que lo hizo porque tenía fístulas y pensaba que tenía cáncer y no por temor a morir en manos enemigas. Este testamento fue descubierto en las ruinas de la Cancillería del Reich en 1945. Su testamento final fue redactado de manera muy diferente. En abril de 1945 sabía que estaba derrotado y decidió poner fin a su vida antes que enfrentarse a sus captores. Como no tenía hijos, Hitler dijo en su testamento final que quería dejar sus posesiones al partido. Él escribió, «Si esto ya no existiera para el Estado. En caso de que el Estado también sea destruido, no es necesaria ninguna otra decisión mía». Hitler pidió que su colección de fotos se añadiera a una galería en su ciudad natal. Nombró a su camarada nazi, Martin Bormann, como albacea. A Bormann se le encomendó averiguar qué objetos tendrían valor sentimental para la familia de Hitler, junto con los recursos necesarios para el mantenimiento de una vida modesta y sencilla. Sobre todo, Hitler quería asegurarse de que la madre de Brown y sus propios colegas estuvieran bien atendidos. Por último, el testamento de Hitler establecía que los cuerpos de él y de su esposa debían ser quemados en el lugar, ya que él temía que su cuerpo fuera puesto a la vista de los aliados. Por ello, sus ayudantes consiguieron al menos 47 galones de gasolina, quemaron los cuerpos de Hitler y Brown en dos horas y media hasta que solo quedaron cenizas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.